1.800.000 metros cuadrados de nuevas áreas en proceso de urbanización. Todas estas áreas están hacia el interior de lo ya autorizado como mancha urbana. En ninguno de los casos se han autorizado fuera de la mancha urbana, tendiendo a nuestra propuesta de hacer una ciudad compacta y generar este cinturón de desarrollo que permita una mejor calidad de vida a los habitantes. Todo esto ha sido autorizado a través de los reglamentos y documentos técnicos legales aprobados por una comisión de regidores y aprobados por un cargo.